Un flamenco es lo que vale, para todos los flamencos, un flamenco es lo que vale, que no te queda el flamenco, no lo quiere ni su padre, que no te queda el flamenco, no lo quiere ni su padre. Desde la noche y ayer mañana, desde la casa que estaba en la cama, estaba en la cama, antes de la noche y ayer mañana. ¿Dónde estará ese muchacho? Mi madre estará viniendo, ¿dónde estará ese muchacho? Mi madre estará viniendo, ¿dónde estará viniendo? Mi madre estará viniendo, ¿dónde estará viniendo? Que yo he venido, que yo he venido, que yo he venido, cuando te vas a ir a la cama. La que está en Barcelona, la que está en Barcelona, la que está en Barcelona, y la que no tenga novio, que se vuelva, que se vuelva. La que está en Barcelona, la que está en Barcelona, y 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 la que está en Barcelona